Música Y hoy vamos a estar entrevistando al campeón del pueblo, Blas Benítez Desde la fábrica, en su nuevo hogar Y tenemos un montón de preguntas para hacerle a Blas Así mismo, Elías, tenemos una entrevista imperdible el día de hoy con el campeón del pueblo Vamos directamente con las preguntas La primera sería, ¿en qué año y contra quién fue tu primera lucha profesional? Antes que nada, chicos, yo les quiero felicitar por el apoyo que le están dando a la lucha libre acá en Paraguay Y sigan adelante Bueno, yo empecé en el 2009 y le enfrenté a las momias negras Quizás algunos de los chicos no saben quién era él Porque era de Titanes en el ring y Super Country Ahí yo empecé en el 99 Y gracias a Dios me enfrenté a él Conocí un rival muy duro de esa vez Y siguiendo por lo que son tus comienzos ¿Quién fue tu inspiración para meterte dentro del mundo de la lucha libre? Mi inspiración siempre fue Eddie Guerrero Siempre Eddie Guerrero Me gustaban las cosas que hacía El llaveteo, el volar Y esa atracción que tenía con la gente Eso es lo que más me impresionaba Una pregunta del público Nos pregunta ¿Desde qué edad y en qué escuela te formaste en la lucha libre profesional? Yo empecé a los 19 años Y escuela nunca hubo acá en Paraguay La fábrica es la primera escuela de lucha libre profesional acá Y mirando videos cuando venían los luchadores argentinos Tenía un amigo que me mostró bastante lo básico que es de la lucha Y ahí empecé de a poco a ir subiendo, subiendo, subiendo Hasta llegar en donde estoy ahora Otra pregunta que preguntaron en la página fue ¿Qué es lo que más disfruta de la lucha libre? El apoyo al público El apoyo al público El apoyo al público para mí es impresionante Porque vos tenés problemas Te peleás con tu familia, con tus amigos Te subís acá en el ring Y el público te hace olvidar todo eso El público, para mí esto es una terapia Siguiendo con lo que fueron los comienzos También quería preguntar Ya que recién Elías hizo una pregunta Que hablaba de qué es lo que más te gusta dentro de la lucha libre Quería preguntarte también dentro de lo que fue tu carrera De lo que es tu carrera ¿Cuál fue el momento más difícil que viviste dentro de esta carrera? Fue cuando pensaba que esto se terminaba acá Yo dije que la lucha libre no iba a surgir acá Porque más o menos me quedé solo Yo tenía un pequeño grupo Y hasta que se fue desvaneciendo, desvaneciendo Hasta quedarme solo En ese momento fue mi punto más crítico Vamos a decirle La lucha me hizo pensar muchas cosas ahí Y en un momento tan difícil como eso ¿Cuál fue tu motor? ¿Cuál fue lo que te motivó a decir No, yo voy a continuar Voy a seguir adelante ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Se puede llegar a algo importante dentro de esto? Bueno Un día me senté Estaba viendo los videos de lucha Le dije a mi señora ¿Cómo me gustaría que así sea la lucha libre acá en Paraguay? Y ella me motivó Me habló muchísimo Me habló muchísimo Y empezaba a practicar Empezaba a alzar videos de los programas en los que yo estaba antes Hasta que ahí me contactó el presidente de Luchando en las Américas Y ahí empezó todo Ahí ya nos fuimos para arriba Tocando ya el tema de Luchando en las Américas Nuestra compañera Vicky nos dejó algunas preguntas referentes a Luchando ¿Qué es lo mejor que Luchando trajo a tu vida? Lo mejor que Luchando me trajo en la vida O sea, son varias cosas que me trajo Luchando Lo principal es que gracias a Luchando yo soy ahora un gran profesional Gracias a Luchando ahora por ejemplo cumplí un sueño de tener una escuela de lucha libre Gracias a Luchando le conozco a chicos muy maravillosos Y gracias a Luchando sigo viviendo todavía ¿Con qué luchador te gustó más trabajar en toda tu carrera? Me gustó más trabajar pero me costó mucho trabajar con él Porque es un gran luchador El monstruo americano Monstruo, Sullivan Nunca no nos quisimos Nunca no nos quisimos pero es un buen luchador Es un buen luchador y fue difícil luchar con él ¿Qué se siente que la gente te considera el campeón del pueblo? Eso me deja sin palabras Y la verdad es que esa vez cuando empezaron a publicar, a gritarme campeón del pueblo ¿Para qué le voy a negarme? Me cayó una lágrima en mi ojo Es lo mejor, es lo mejor que la gente te considera así Jamás pensé que hasta este punto iba a llegar yo Ya que entramos dentro de ese mote que te puso el público como campeón del pueblo Ya que hablaste del monstruo americano Sullivan Queremos hacerte una pregunta también En particular ¿Cómo es y cuáles son tus ganas de volver a enfrentar al monstruo americano Sullivan Y tener tu revancha por el Gran Campeonato de las Américas? Entre nosotros quedó algo pendiente todavía Estamos empatados todavía Tiene que haber un desempate Yo le sigo esperando Monstruo, vos sabés que te sigo esperando Y estoy más preparado que nunca Vamos a ver ahora cómo venís Siempre decís que soy el mejor Pero vamos a verlo Te tildas de monstruo Pero yo te veo como una mascota Así que monstruo Estoy preparado Hablando también de eso Quería preguntarte Ya saliendo un poco de lo que es la rivalidad Ya entrando más al ámbito Ya hablamos de tu pasado Ya hablamos de tus inicios Queremos hacerte ahora una pregunta Desde tu visión ¿Cómo es el futuro de la lucha libre dentro del Paraguay? Y la verdad que ahora está surgiendo de a poco Yo le veo un buen futuro Porque me pongo a pensar muchas veces Cómo en todos los países hay lucha Y acá en Paraguay no va a haber Por eso yo calculo que con los chicos Vamos a llegar bien para arriba Bien para arriba Lo de la fábrica Ni no te cuento cómo están ahora Hablando de la fábrica ¿Alguna vez te imaginaste que Esto iba a poder surgir Una escuela de lucha libre Y con vos enseñando? Eso La verdad que es uno de mis sueños cumplidos El día que empezamos a A cranear el tema de la fábrica Teníamos nuestra duda Que nos iba a venir gente Teníamos miedo Pero el primer día a mí me sorprendió Me sorprendió porque vinieron bastante Y gracias a Dios con ese grupo Estamos continuando todavía Y yo veo mucho futuro en esto Mucho futuro Porque ahora está empezando Ahora está empezando Y ya finalizando más o menos la entrevista ¿Cuál sería ya tu meta ahora mismo En la lucha libre acá en Paraguay? Ya con luchando la fábrica ¿Cuál sería lo siguiente para Blas Benítez? Ver la bandera paraguaya En todas las academias de lucha libre del mundo Así por ejemplo como está la bandera de Estados Unidos México Brasil Inglaterra Quiero ver también la de Paraguay Eso es mi gran sueño Y realmente el sueño que tenemos todos Los fanáticos de la lucha libre acá en Paraguay Creo que todos tenemos un hambre de salir Y demostrar que esto se puede lograr Que es un deporte Y que queremos que se respete Y que todos Todos sigan Sin duda Esto es lo que todos queremos Y depende de nosotros Depende enteramente de nosotros Tenemos que apoyar Tenemos que seguir metiéndole duro a esto Y ya que estamos el día de hoy Como ya lo mencionamos en un evento Que es el evento de reapertura De la fábrica No solo es un evento de reapertura Sino también marca El debut De cuatro nuevos talentos Provenientes de la fábrica Algunas palabras que tengas Para Para esos estudiantes Y Eso les voy a decir yo personalmente Pero yo le veo Buen futuro a ellos A todos los de la fábrica Le veo buen futuro Porque me sorprendieron La forma en que están aprendiendo Eso Es algo impresionante Porque Están volando chicos Los chicos de la fábrica Están volando Y eso es algo que a mi Me emociona mucho Y Ojalá Que alguno De estos chicos Algún día Me llame y me diga Profe Me voy a ir A otro país A luchar Eso sería para mi Lo más impresionante En esta vida Finalizando la entrevista Blas ¿Algo más que quieras agregar? Bueno Yo les quiero decir Chicos Que sigan adelante Con este programa Que Vamos a ir creciendo Con la ayuda de ustedes Y Cambiando un poco de tema Les quiero agradecer La gimnasia Forma perfecta Al profesor Mario Benítez Que ahora me está entrenando Y me está poniendo a punto Y por brindarnos el local Para poner la fábrica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!